¡El ballenero es Colombia! Si me enamoro en los días, sin verlo solo ni la cara, de la mujer que era llamada, que no me enamore yo. Cuando la tengo cerquita, aunque sea de mentirita, que no me enamore yo. ¡Ay! ¿Quién es el fiel de la tristeza y de la pobreza? ¡Ay! ¿Vamos corriendo en el tiempo es oro? ¡Vamos a esperar! ¡Ay! ¿Por qué Dios le concedió a este hijo de Urumita, una muchacha bonita, que la quiere como yo? ¡Ay! ¿Por qué Dios le concedió a este hijo de Urumita, una muchacha bonita, que la quiere como yo? ¡Ay! ¿Por qué Dios le concedió a este hijo de Urumita, una muchacha bonita, que la quiere como yo? ¡Ay! ¿Por qué Dios le concedió a este hijo de Urumita, una muchacha bonita, que la quiere como yo? ¡Team de Urumita, una muchacha bonita, que los ojos y que la quiere como yo, una muchacha bonita. ¡Ay! ¿Por qué Dios le concedió a este hijo de Urumita, un Rigate de Urumita, y que la heftแ Oye Sevilla, mi musculito Allá en la fría, con el car Si el coloma se fue el cielo A construir su casa en el aire Es que volamos a visitar Que nos deconstruya yo En el baile una casita De marequichiquitita Donde que vamos los dos Allá es tan bella, es como bella Es una estrella Allá vamos corriendo que el tiempo es solo Vamos a esperar Ay, porque Dios le concedió A este hijo de urumita Una muchacha vomita Que la quiere como yo Porque Dios le concedió A este hijo de urumita Una muchacha vomita Que la quiere como yo ¡Fuera! 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 ¡Fue que lindo! Muy buena noche, Bucaramanga, la verdad. Contento de estar en esta hermosa ciudad, que me vio nacer musicalmente, que me vio crecer artísticamente. Aquí, aquí produje mis dos hijos. Aquí fue todo bonito. La verdad, quiero ratificar hoy mi unión al lado de este muchacho de 23 años, oriundo de Cantagallo, Bolívar, sur de Bolívar, Pipe Mendoza. Compañero, solo a Dios, a Dios hay que pedirle para que nos guíe en este difícil camino, pero lleno de alegrías. Compañero, ya usted sabe. Ahora es Javier Holguín, Julián, Javier Torres, Cartagena. Javier Holguín, Julián, Javier Torres, Cartagena. Ay, cómo te atreves a salir con otro, porque resumen tienes que engañar. Ay, si yo te di lo más lindo y precioso que a una mujer se le puede entregar. ¿Cuándo más te adoraba? ¿Cuándo más te quería? Nacen pedazos el alma y por completo la vida mía. Recuerdo que muchas veces me decían que por nada en este mundo me cambiaba. Y yo como pobre tonto te quería, pensando que tal vez tú me amabas. Pero todo era mentira, mentira, porque nunca me quisiste que va. Acabaste con mi vida, mi vida. Y eso fue lo que me toca llorar. Cuando más te adoraba, cuando más te quería. Nacen pedazos el alma y por completo la vida mía. Acabaste con mi vida, mujer. Acabaste con mi vida y por qué. Acabaste con mi vida, mujer. Acabaste con mi vida y por qué. Acabaste con mi vida, mujer. Acabaste con mi vida y por qué. Ahí va, ahí va. Él sabe quién es, hermano. ¡Gracias! 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 Acabaste con mi vida, acabaste con mis cerros ¡Qué bonito! De una muchachos, de una, de una A mí ahí Bueno, no escuché ningún aplauso para el artista Ya estamos tomando aliento Está Pipe Mendoza El canto de Oscar Díaz Hace rato no lo veía, no pierde su afinque Tremendo cañón Tremendo cañón Aquí están señoras y señores En CDL Producciones y Conciertos Y La Batalla de Rayas y Reinas Oscar Agradecerle a mis compadres Fabián Lobo A los organizadores Durante todo, a todos los muchachos De Logística, del staff Areguaji, Roy Rizzo, Rujeles Sin ellos Este concierto no fuera nada A los muchachos que les toca bajo el agua Ellos son los que se llevan los créditos Dame, 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 dame Esta canción se la voy a cantar A los enamorados Al que le da pena decirle algo a la noviecita Hay muchacha encantadora que tienes Que con tu mirada le robas A cualquier distraído su atención Y esa mirada le roba a la noviecita Y hace algo con tus miradas Hace que un hombre pierda la razón Ay, ese cuerpo tan paibido Quiero dibujarlo Para tenerlo conmigo Si es noble y sagrado Ay, quiero ser un Miguel Ángel Con mi se le mamo Y hacerle una mona lisa Y decir que tienes la misma mirada Ayúdame para enamorarla No quiere acercarme el ramo de flores Y yo solo quiero dibujarla Ay, no se tranza Como deja morir un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se curva cuando me mira O es que acaso ella me tiene miedo Ay, no me dueño para enamorarla No quiere acercarme el ramo de flores Y yo solo quiero dibujarla Con se tranza Como deja morir un hombre Talento netamente santandereano Como la arepa Esta canción Esta canción es de un maestro Llamado Robert Oñate Cuando yo estaba niño Siempre soñaba cantarlo en una tarima Hoy lo cumplí Ay, me cuentan que vive orgullosa Ay, de que yo se os he enamorado Y por Dios que no entiendo a esta mujer Me esquiva si me ve pasando Disimula si estoy a su lado Venga pa' acá, ven Para no tener que responder Venga pa' acá los dos, venga pa' acá Ay, pero yo le puse una tapa Dije que marchaba Dije que marchaba Muy lejos a donde nunca más Volvería a mirarme Ay, no pudo contener el llanto Y vi que en su mirada Ay, le daba un adiós a mi vida Y pude no estar Que me ama muchacha Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla Como se trata Como deja morir un hombre Ella dice que yo me merezco Ser dueño de toda su vida Porque se aturva cuando me miras Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como abeja Hoy voy a reconocer el trabajo Que llevo más de 10 años Con estos dos muchachos Han sido mis coristas Mis amigos Mis hermanos Aparte de que me acompañan En los coros Para mí ellos son más artistas que yo Carlos García Eder Requena Quiero que me regalen Un fuerte aplauso para ellos Reconocer el trabajo De los que nos llevan Un poco más arriba Es digno Un fuerte aplauso Compañero Venga para acá Vamos a terminar esta canción Así con este corito Que dice así Prepárese Que lo que va usted a tocar Con esa contra Vámonos Venga para acá Quédese aquí Ayúdenme para enamorarla No quieras aceptarme Un rango de flores Si yo solo quiero dibujarla No se traza Como deja Por el nombre Se me fue el maestro Jorge Oñate Quien fue el artista El cantante Que más valoró en vida A mi abuelo El maestro Leandro Díaz Y quiero dedicarle Una de las canciones Que él grabó Que le interpretó En su gargante Y en el acordeón De Juancho Roy Muchachos Ustedes saben Yo no les he pedido nada Regálenme esta canción Como si estuviéramos ensayando ¿Ok? Ay, los años no vienen solo Yo le digo la verdad Yo le digo la verdad Ay, los años no vienen solo Yo le digo la verdad Que el gallo quiere ser boy El pollo quiere pelear El gallo quiere ser boy El pollo quiere pelear Ay, cuando el hombre está cobrando Todo lo quiere saber Ay, cuando el hombre está cobrando Todo lo quiere saber Cuando llega la BG Quiere volverse muchacho Cuando llega la BG Quiere volverse muchacho El viejo recuerda Tu tiempo pasado El viejo recuerda Tu tiempo pasado Y el puto yo espero Que ahora en los años Y el puto yo espero Que lleguen los años Oye, Sabri Nos vemos en Día Vicente ¡Semano! ¡Vaya! 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 ¡Buenas tardes, Amorra! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Amorra! 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 Ay, antes yo vivía la vida por vivirla No tenía por qué vivir Hasta que llegaste tú cuando te conocí Eras algo inalcanzable Y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento te metiste en mí Ay, fuimos demostrando todo A los tuyos, a los míos Que nuestro amor era grande y sincero Imposible de acabar Ahora somos uno y logramos Lo que quisimos, lo que sentimos Por eso siento satisfacción Lucho de todo corazón Por ti, por mi felicidad Ay, me voy enamorando tanto Ya casi no voy al pueblo Y ahora solo puedo decir Que te quiero, te adoro, te extraño Y vívense en todo momento Que te quiero, te adoro, te extraño Y vívense en todo momento Y aunque la gente no quiera No voy a llegar a viejito Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Oye, magia Oye, magia ¡Qué solidaridad, señor hermano! ¡Qué solidaridad, señor hermano! ¡Qué solidaridad, señor hermano! ¡Qué solidaridad, señor hermano! ¡Él cerquita, el Sabri! ¡Saludan al boyaco! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no sé por qué no quieren que te quiera Porque tratan de impedir Reconozco que mi vida ha sido parrandera He tenido mil problemas Pero hoy busco la manera de creer para mí Ay, tengo que ganarle a todos A los tuyos, a los míos Que por ser buena y sencilla Amorosa Por eso fue que me fuiste Y aunque tengo mis defectos Los corrijo, los olvido Y dicen que yo soy tu querer Seguro que no se vuelven a meter Y siempre nos van a ver juntitos Me fui enamorando tanto Ya casi no voy al pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero, te adoro y te extraño Y dime si te quiero como el tú Ay, que te quiero, te adoro y te extraño Y dime si te quito como el tú Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar viejito Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Bucaramanga Oscar Díaz se va con el aplauso Del respetable Gracias Oscar Pulito Bucaramanga 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 Bucaramanga